Lunes por la noche en la sede PASCO nos encontramos con Pablo Valdés, el flamante campeón de Shanghái en la segunda categoría, acaba de vencer en la final a Gonzalo Rubio. Bueno, contanos un poco, Pablito, el partido, cómo fue, las sensaciones, cuarto título del año. Bueno, como siempre, con Gonzalo, partidos durísimos, Gonzalo es muy regular, tiene un laiz horrible. Bueno, fue bien. El tercer se venía levantando el juego del sábado y lo único, todos partidos 3-0, 3-4 horas, encima estaba trabajando contra las cuerdas, perdí 6-2, iba perdido 5-3, 30-0, hasta que lo terminé levantando el pedo y lo gané, y ayer también, complicadísimo, y hoy también. Si se me iba al segundo set, iba a ser complicado. Un título que sirve mucho, bueno, también quizás te son algunos puntos, pero para el máster, ¿cómo te ves de cara a eso? Sí, iba a ser complicado, pero son todos muy parejos, no hay mucha diferencia, pero bueno, hay que ir partido a partido, vamos a ver que esperamos que haga lo mejor lo que se pueda y que nevertamos, por eso. Buenísimo, ahora, volviendo a lo que es este campeonato, triunfo, trofeo, momento de los agradecimientos, ¿a quién se lo querés dedicar, Pablito? Bueno, vamos a dedicarse a mi vieja, porque uno que se ve inocente, con la cara hinchada de tanto dormir, a mi vieja, a mi vieja, a mi hermano.